Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostra Expola, a nuestro canal de YouTube. Soy Xeli Martínez y voy a analizar el Villarreal 2, Real Madrid 1. ¡Comenzamos! Bueno, pues partidazo de los de Setién contra el Real Madrid, contra el que iba líder empatado a puntos con el FC Barcelona. El mejor partido desde que llegó Setién, sin ninguna duda. Es verdad que yo lo dije desde hace tiempo, me podéis ver y escuchar en algún vídeo pasado, que dije que la llegada de Setién tendría que valorarse después del Mundial. Es un entrenador que cuesta mucho asimilar su concepto, la plantilla venía de muchos años con una Yemere y no era fácil cambiar así de la noche a la mañana de un entrenador a otro. Así que creo que Kike Setién ya da la tecla, estamos viendo un mejor Villarreal. Yo contra el Valencia, lo dije también, no era un Villarreal espléndido. Me gustó, creo que el equipo mejoró muchas cosas, pero sin ser un Villarreal, yo creo que Kike Setién está más contento, obviamente, con el Villarreal que ganó ante el Real Madrid que con el Villarreal que ganó ante el Valencia. Partido ante el Real Madrid, bueno, pues la verdad que en línea general es el Villarreal hizo una presión adelantada muy buena durante casi los 90 minutos, eso demuestra también que físicamente el equipo está muy bien y bueno, la verdad es que para mí la victoria es justa. Creo que las acciones más claras las tiene el Villarreal, sobre todo al principio del partido, tiene una Kokelin que da en el palo, tiene otra Lesbaen al minuto 22, luego es verdad que tiene una Vinicius donde Reina está muy bien en el minuto 39-40 de partido, pero creo que el Villarreal hizo mejor partido y mereció esa victoria que se llevó. Tengo que decir, antes que nada, que la verdad que me gustó muchísimo el ambiente que se generó en la cerámica, sobre todo al final del partido. Yo he estado muchas veces en el campo del Villarreal y creo que como el otro día, como el sábado, no he visto a la afición del Villarreal así desde hace mucho tiempo. Es verdad que se han ganado muchas cosas, el Villarreal ha jugado partidos de Champions muy importantes ante el United, ante el Liverpool, pero el otro día la conexión que se generó, creo que la gente pues también después de pasar de una Emery a Kike Setién no se lo tomó muy bien, de hecho hubieron gritos de Kike Betellá y creo que la victoria ante Real Madrid le puede dar un empujón tanto a la plantilla como a la afición, un chute de moral para de cara a este segundo tramo de temporada y la verdad que lo que viví cuando acabó el partido hacía tiempo que, o yo por lo menos, no lo he vivido nunca en el campo del Villarreal. En cuanto a la alineación, bueno, pues lo he esperado, ¿no? Al final en portería de Reina se ha visto que Rulli ya es oficialmente jugador del Ajax, centrales para el Villol Pau Torres, la pareja de siempre, lateral izquierdo para Alberto Moreno, lateral derecho para Juan Foy, centro de campo para Dani Parejo, para Cochrane y para Alex Baena, y arriba Samu Chukweza en una banda, Jeremy Pino en otra banda y Gerard Moreno en punta. Que sé que quiero del once destacar alguna cosa, sobre todo que Gerard Moreno está jugando en punta, veíamos a un Gerard Moreno que con un AMR se tiraba más a banda, en punta tiene mucha más libertad, vemos a un Gerard Moreno que también puede caer a una banda, que baja al medio a recibir, un Gerard Moreno que está recuperando su mejor versión, que es importantísimo para este Villarreal, y es verdad que en punta Kike Setien está dando esa libertad para poder moverse por cualquier zona de terreno de juego. Me gustaría también destacar que Kike Setien ha recuperado a Samu Chukweza y a Jeremy Pino, es verdad que con un AMR ninguno de los dos tenía una importancia muy grande en este Villarreal, y creo que con Kike Setien, que lo dijimos desde el primer día, Kike Setien utiliza mucho sus bandas, y sus extremos son muy importantes en su juego, y creo que Samu Chukweza y Jeremy Pino, aquí estamos viendo una foto de Jeremy Pino, pues estamos viendo una mejor versión que con una Gemmery. Centro del campo, bueno, a mí es que lo de Baena me parece una cosa de locos, o sea, yo no sé dónde ha salido ese futbolista, ya lo hizo a principio de temporada antes del Mundial con una Gemmery, lo sigue haciendo con Kike Setien, es un auténtico jugadorazo, luego, bueno, pues el rendimiento de Coquelán y sobre todo de Parejo no me sorprende, porque Parejo podrá tener 40 años, pero parecerá que seguirá jugando andando y será el mejor de cualquier equipo, porque es un futbolista de otro planeta. Lateral derecho Juan Foy, que a mí sí que me gustaría destacar a Juanito Foy, porque me parece un jugador que secó por completo a Vinicius, es verdad que Vinicius, pues bueno, sí que lo intentó, la segunda parte Foy, debido al cansancio, pues sufrió un poquito más, pero el partido del argentino fue una auténtica burrada, o sea, una auténtica burrada, y lo secó al bueno de Vinicius. Y luego la defensa, bueno, es que lo de este señor, lo de este señor alguien me lo tiene que explicar, con 37 años, Raúl Albiol hizo un partidazo impresionante, está demostrando que es uno de los mejores centrales de la liga, y sobre todo uno de los mejores centrales españoles que tenemos ahora mismo, en la actualidad, así que Raúl Albiol, que acaba contra toda temporada que viene, pues yo creo que el Villarreal lo tendrá encima de la mesa, así que, bueno, no sé si es la temporada que viene o esta, creo que es esta cuando acaba, sí, es esta temporada cuando acaba Raúl Albiol el contrato, así que es una situación que el Villarreal tendrá que planteársela. Bueno, pues el partido, eso, la verdad que para mí, lo he dicho al principio, para mí el Villarreal fue superior, mereció esa victoria, un Real Madrid, no me gustó nada, el Real Madrid, nada, y creo que está pasando una época un poco mala, veremos a ver, yo creo que tiene capacidad para dar muchísimo más, ahora viene una Supercopa, pero es verdad que yo creo que estos últimos partidos no está moviendo un buen Real Madrid. Y nada, luego, bueno, pues a ver, evidentemente, el partido, minuto 47, justo después de volver a, del descanso, pues un error de Mendy, que la verdad que está saliendo en todas las fotos de Real Madrid, de todos los goles, pues provoca un paso espectacular de parejo a Gerard Moreno, Gerard Moreno se lo deja a Jeremy Pino, y Jeremy Pino, pues no falla ante Thibaut Courtois. Luego, minuto 60, a los 15 minutos, contesta el Real Madrid, a través de un penalti, que pita sobre una mano de Juan Foy, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo es que lo de las manos ya, no sé cuándo son manos, cuándo no, reglamento en mano, están bien arbitrados los dos penaltis, pero a mí me parece, o sea, yo en mi fútbol no pitaría nunca, ni la mano de Foy, ni la mano de, de Alaba, pero bueno, reglamento en mano está bien arbitrado, así que, no hay que, no hay más, ¿no? Al final, yo creo que solo se quejó Vinicius de la mano de Foy, nadie la vio, y, y bueno, pues sí, le dan la mano, pero Juan Foy, yo creo que no es una posición antinatural en el fútbol, igual, corriendo en atletismo, en una pista de atletismo, pues sí que es, eh, una posición antinatural, pero en fútbol no, así que bueno, es, no sé, ya es, reglamento en mano es penalti y no hay más, eh, por tanto, Benzema no falló, 1-1, y es verdad que el Villarreal responde enseguida con unas manos que para mí tampoco son, que reglamento en manos sí, pero pues en mi fútbol no, de David Alaba, pues el Villarreal pone el 2-1 en, en el marcador, luego el Madrid tiene alguna, pero sin ocasiones muy claras, y el Villarreal sí que tiene dos, tiene un tiro de Dan Juma que para Courtois, luego tiene una Dan Juma en el último minuto, que se queda solo, ¿no?, ante la portería, y bueno, decide tirar desde lejos y sale el balón desviado, bueno, la línea general es un buen partido, estamos viendo ya un buen Villarreal, creo que Kike se tiene dado con la tecla, y bueno, pues ahora mismo con esta, con esta victoria, es verdad que queda por jugarse el partido del Athletic Club, estoy grabando esto el lunes por la mañana, y queda ese Athletic Club, o sea, es un Ansan Mames, pero bueno, el Villarreal va sexto, con 27 puntos, el Athletic Club va detrás con 25, si gana le pasaría, pero bueno, de momento, a lunes 9 de enero a las 10 de la mañana, Villarreal va sexto, con 27 puntos, a solo un punto de esa cuarta plaza, que da lugar a Champions, que la ocupa el Real Betis Balompié, que de Manuel Pellegrini, pues nada, la verdad que yo siempre he sido muy crítico con Setién, es un entrenador que no es de mis favoritos, y nunca lo ficharía para mi equipo, pero siempre dije que hay que tener paciencia, que hay que valorar Villarreal después del Mundial, y en este caso no me equivoqué, me equivoco en la mayoría de cosas, pero en esta no, y creo que estamos viendo un buen Villarreal, que Setién ha dado con la tecla, y bueno, pues yo que me alegro, siguiente partido del Villarreal, será ante el Celta, el día 13 de enero, Celta-Villarreal a las 9 de la noche, es el siguiente partido del conjunto Groguet, que en Copa le ha tocado precisamente el Real Madrid, en octavos de final. Un saludo, y nada, nos vemos la semana que viene, chao.